La maestra Miriam Orozco Méndez. Estamos muy contentos de que hoy inicia por fin el inicio de una obra que hemos esperado tanto tiempo, que han salido seis generaciones de esta institución y que hoy inicia esta nueva etapa para esta escuela. Muchísimas gracias y bienvenido a usted. El alumno Emanuel Vega Velasco. En voz de mis profesores de esta institución y en voz de todas las personas que nos acompañan el día de hoy, queremos darle las gracias, señor presidente, porque cierto escritor dice que los sueños siempre se logran perseverando. Y es por eso que hoy se ve realizado nuestro sueño, ya que hace más de siete años que se inició esta institución. Hemos tenido el sueño de que podamos contar con una institución propia. Del señor Maximino Cruz Sánchez, padre de familia, quien también. Bienvenido a Xoloateno. Nosotros quisiéramos agradecer infinitamente esto que usted va a iniciar junto con todos nosotros. Y desde luego, créanos que siempre se lo vamos a agradecer. Esta fecha para nosotros va a ser inolvidable. Esperemos en que nosotros llevemos este recuerdo a todos los que vienen atrás. Como dicen ustedes, siete años de haber iniciado un proyecto de la ilusión de jóvenes que iniciaron en este bachillerato y que creyeron que cuando menos al final de su ciclo escolar, pues podían haber tenido su edificio propio. Han pasado seis generaciones y que no vieron propiamente realizado este sueño. Por ello, quiero verdaderamente reconocer el trabajo de los padres de familia, el trabajo de los maestros, de los directores y de muchos liderazgos que se tienen aquí en Xoloateno que incansablemente han luchado por ver que este proyecto se haga realidad. Quiero decirles que este proyecto estaremos propiamente en dos meses entregándolo porque creo que en Xoloateno que los jóvenes se lo merecen. ¿Por qué? Porque siempre he dicho que la mejor aportación, la mejor inversión que podemos hacer las autoridades y los padres de familia es con nuestros hijos. Apostarle a la educación nunca va a ser algo que sea de embalde. Hoy nosotros estaremos poniendo las condiciones de que los jóvenes que estén en el bachillerato tengan precisamente instalaciones dignas. Lo estamos haciendo en Iztipan, lo estamos haciendo en Lomas de Ayotzinco, lo estamos haciendo en Atoluca, lo estamos haciendo aquí porque sabemos y reconocemos que es vital el que tengan instalaciones dignas. Quiero decirles que estaremos haciendo tres aulas, área de baños mujeres, baños hombres, su dirección y asimismo estaremos haciendo una cancha de usos múltiples para fútbol y para básquetbol. Esto pues lógicamente es un proyecto digno porque no va a ser como en el pasado, con lámina galvanizada o galvatex. va a ser que las aulas, la dirección, los baños van a ser de colado.